Pues en el disco también hay, obviamente, como esa parte más profunda, más sentida, más existencial a lo mejor. Es algo que siempre me ha nacido a hacer, que siempre ha estado dentro de mí y que siempre ha sido reflejada en los raps que he hecho. No ha sido algo que cuando eso muy poca gente lo hacía hace un montón de años, yo empecé a hacerlo porque formaba parte de mí y yo creo que cada uno tiene que hacer lo que es él y lo que tiene dentro. Y eso hice y en este disco también hay una serie de temas que también tienen que ver con las emociones. Yo creo que escribo muy desde las emociones porque es algo que me esfuerzo y que me desgasta y me quita mucha energía, pero es algo que lo que me esfuerzo en hacer y que luego creo que si escribes desde las emociones llegas a las emociones de la gente también. Y eso me parece mágico. Es un poco el secreto de que yo haya llegado a tanta gente, el hecho de esforzarme y de sufrir tanto para llegar a mis emociones, sacarlas, transformarlas en el rap que hago y que eso luego llegue a la gente. Y aquí hay temas, bueno, de hecho hay un tema que es un recitado constante y que, bueno, creo que es muy sentido también. Hay temas como un tema que habla sobre mis relaciones con las sensaciones a lo largo de los años, como si fueran amantes. Un tema que habla de mi amor por la música, un tema que habla de, bueno, pues cómo el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo. Un montón de temas que han sido escritos desde la emoción. ¿Dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ogre? Cuando aquel profesor frustrado me llamó mediocre. He hablado en alguna otra ocasión de este elemento que se llama el matiz emocional extra, yo lo llamo así. Y bueno, en alguna de las canciones que yo hago, canciones que yo escucho de otros grupos de otros estilos musicales, noto que ese matiz emocional extra es como que noto que alguien ha escarbado las emociones y ha conseguido sacarlas y plasmarlas en una canción. Y eso es complicado, a veces es como sacar oro, porque hay veces que por mucho que lo intentes no lo consigues, y hay veces que de una manera como sin pensarlo sí que lo haces. Y yo creo que es algo que me esfuerzo en que mis temas, o sobre todo estos temas que tiran más por lo profundo, por lo existencial o por lo personal, tengan ese matiz emocional extra. Yo creo que eso ha supuesto también mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero que está ahí. Y yo eso lo noto. Y es algo que también me parece muy bonito a la hora de hacer música o hacer arte. Y también es bastante agotador, pero bueno, tiene que ver con la vida en sí. Lo que intento hacer es ir al fondo de todo, y escarbar hasta el fondo y sacar desde el fondo. Eso creo que a veces es bastante agotador, pero soy así. Vale, tirámelo al mismo sitio.